Hola muy buenas a todos bienvenidos otra vez al canal de papadri hoy os traemos una apertura nueva se trata de una nueva colección que ya está en los kioscos de nuestro país se llama flip madness de la wwe del pressing catch de la lucha libre del wrestling como le queráis llamar se trata no se trata de una colección de cromos al uso para empezar tenéis que tener claro que no son cromos no son cromos son como una especie de bueno por así decirlo por resumirlo una serie de libritos con diferentes imágenes que al entrar en acción pues vemos como como si como si tomara como si cobrara vida una una serie de movimientos de los luchadores bueno dicho así lo que acabo de decir parece que es una gilipollez pero tenéis que verlo para poder comprobarlo vale que seguro que luego que no veis bien para que os hagáis una idea sabéis cómo funcionan los cómics las viñetas las tiras cómicas de los años de los años antiquísimos que eran una sucesión de movimientos que iban uno tras de otro iba tío 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 y parecía que se iba en los dibujos a moverse parecía que el personaje iba cobrando vida pues esto es un estilo parecido vale bueno ya yendo a lo que es la colección en sí no lo hace ni para ni ni tops ni algo que se parezca la compañía que lo hace se llama frame by frame es americana y tenemos como podéis poner aquí 36 aquí llaman títulos que son bueno una especie de libretos para colisionar 20 de super stars edition 10 gold edition y 6 titan en edición que son las más complicadas de conseguir vale en este caso tenemos dos dos sobres para ver realmente que cómo es el sistema de esto y cómo funciona y a ver que nos que nos ha de así que venga vamos allá más allá bueno si el sobre nos lo permite ahí ahí bueno ahí está que tenemos aquí esto debe ser para que se escapa una especie de de guía de todos los que hay sin índice con los personajes que aparecen en cada libreto super stars edition los dos de visión y los titan los que ya comentábamos y aquí son las instrucciones para registrarse bueno si hay códigos para registrarse efectivamente cómo funcionan en adrenalin y cómo funciona flip it es decir si por si ahí enfoca como podéis comprobar hay que coger con la mano izquierda o bueno como queráis el el libreto y con la punta de los dedos una punta del pulgar o semejante ir deslizando las hojas para ver el movimiento bueno esto dejamos por aquí este es el código del big show que viene aquí en el libreto correspondiente por si alguien no se utiliza o similar y aquí está flip madness del big show el luchador mítico que lleva años y años y años y años el www que no se ha retirado nunca este paso con su signature move que es su movimiento o su firma personal su movimiento movimiento personal que es el cow punch es un puñetazo un simple puñetazo con el puño cerrado y vamos a comprobar a ver cómo funciona eso lo abrimos como veis aquí tenemos al big show aquí tenemos a su rival aquí lo mismo aquí lo mismo aquí lo mismo veis vemos como está empezando a armar el brazo os fijáis por aquí en el lado derecho está empezando a armar el brazo ahí está pues ahora vamos a hacerlo de esta forma a ver a ver cómo sale a ver cómo sale hay la sombra que va a matar y algo se ve algo se ve pasa que la sombra la sombra del foco me no me permite hacerlo con con total a ver si así más o menos más o menos podéis podéis apreciar la verdad como le da ese puñetazo aquí al rival al mal brazo y lo suelta lo veis lo veis ahí está y lo tumba y lo tumba bueno así por encima este es el procedimiento esto es lo que viene en el sobre un euro cincuenta vale cada sobre de estos del flip mandes son golpes de los luchadores de la ww movimientos personales verse aquí tenemos otro bomba es bastante curioso la verdad nunca había visto nada semejante en mi vida pero está bien está chulo está chulo 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 mira que salero tiene no sé si vale la pena coleccionarlo pero bueno está ahí los que os guste la ww pues otra opción más para tener bueno este es el big show y vamos a abrir el otro que tenemos aquí que ya alguna vez de comprar uno dije yo vamos a abrir otro vamos a comprar otro para para que no salga tan corto el vídeo a ver que no sale aquí y tenemos aquí a goldust este aprovechador de los míticos de los super míticos aquí tenemos el mismo brito que venía con el big show y tenemos a goldust con su signature move que es el curtain call ahí está con el código y vamos a ello a ver qué tal se ve a ver a ver poniendo así de lado y más o menos más o menos hay que tener también destreza para el dedo lo que pasa es que yo soy muy patán ahí lo coge lo levanta y lo tira al suelo más o menos más o menos bueno ese es el el resultado a ver aquí estoy haciendo del revés estoy haciendo del revés pero bueno ahí os queda lo dicho estos son los flip madness de la www de la www perdón del pressing catch de big show el goldust flip madness esta nueva colección 1,50€ lo podéis encontrar en los kioscos habituales donde soléis comprar vuestras colecciones vuestros comos etcétera etcétera si os ha gustado el vídeo ya sabéis sub like suscribiros por aquí abajo y nos vemos en la próxima chao 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 chao